¡Movie Show! Bueno, ¿qué es Movie Show? Muchos os preguntaréis esto porque probablemente lo cite a lo largo de los vídeos, aunque bueno, puede que no, pero prefiero explicarlo y es un proyecto que he tenido durante varios años y que quiero dejar claro exactamente lo que es. Y voy a hacer un pequeño resumen de cómo se ha ido realizando cada temporada, bueno, pues para novatos, para gente que quiera un poco informarse sobre la historia del querido programa, porque Movie Show efectivamente es un programa de radio. En este vídeo os voy a contar más o menos la historia base de Movie Show y como digo va a haber un vídeo para la historia de cada temporada en la que voy a repasar un poco cómo se hicieron las cosas. Resulta que dije, bueno, pues sinceramente me apetece hacer algo de radio porque me interesa, sin embargo mi querido Rafa se marchó de la universidad y yo me quedé solo y dije, bueno, ¿y qué hago ahora? Y a lo largo de ese verano estuve pensando si empezar o no un proyecto. Se lo comenté a un amigo que tenía por aquel entonces, un buen compañero, que es Salio Rana y entonces dije, bueno, pues ahora mismo me quedo yo un poco solo con la idea, es muy buena, tiene potencial y estoy seguro de que puede significar un buen curro para este curso, porque realmente es un proyecto que me va a mantener entretenido, yo tenía mis otros proyectos y además tenía las clases y demás y otros asuntos, entonces dije, bueno, necesito a alguien. Y en ese momento apareció Guillermo, que era un compañero de clase en ese momento, que me dijo, oye, pues yo te puedo ayudar, más o menos podemos ir tirando con estos temas y con estas historias. Y dije, pues la verdad es que sí. Y fue tan sencillo como eso. Hablamos con el coordinador de la radio de aquel momento, que era otro alumno, que era un absoluto desastre, un fraude, y realmente cuando llegamos allí las cosas no eran fáciles, porque nos dio el horario, cuando estaba ocupado por otro grupo, bueno, un desastre absoluto. Lo cierto es que pudimos acceder a la radio universitaria, un Atlántico Radio, y aquello no era un desastre absoluto. Pese a que el chico que lo llevaba, si lo fuese, la radio en sí era una radio, es decir, no emitía en FM, pero podía funcionar perfectamente para grabar programas sin ningún problema. Nosotros éramos muy nuevos, así que nos sentamos allí, Guille en la parte técnica, y yo en el micrófono, junto a otro compañero, llamado Eduardo, que convencimos para que nos ayudara en ese programa piloto, en ese programa cero, vamos a llamarlo porque al final fue el programa cero. ¿Lo hicimos? ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues evidentemente no creo que lo hiciéramos muy bien, pero en aquel momento nos pareció que lo habíamos hecho perfecto, que era un programa absolutamente maravilloso, fascinante, único. Era el mejor programa del mundo, de hecho. Evidentemente, que no lo he dicho, pero me parece una obviedad, el programa era sobre cine, y de hecho aún no habíamos pillado el tranquillo, bueno, las muletillas, las frases míticas del programa, etcétera, pero necesitábamos, lo primero de todo, un nombre. Hicimos una lista larga de nombres, algunos absolutamente surrealistas, y quedaron dos finalistas, Movie Planet y Movie Show. A mí no me terminaba de convencer ninguno de los dos, pero fue mi compañero Eduardo quien dijo, pues yo prefiero Movie Show por encima de Movie Planet, que iba a ser un poco la bromita de Pizza Planet, de Toy Story, Pixar y demás. Y finalmente se quedó con Movie Show. Muy pronto nos hicieron una plaquita conmemorativa, porque allí la universidad hacía plaquitas para ponerlas, pues en el estudio y demás. Muy bonita, la verdad, un diseño que encontraron el logo por internet y demás, y lo hicieron en un momento. Yo pedí que fuera amarillo, pero no sé quién pidió que fuera verde, bueno, al final salió verde y bueno, la verdad es que fue muy chulo. Y con eso nació Movie Show, pero eso no fue todo, porque al principio del programa, en el capítulo 1, estuvimos Guille y yo junto a otro compañero, y en el 2 ya falló el compañero y nos quedamos Guille y yo. A la radio le gustaba, le gustaba toquetear la parte técnica y demás, pero evidentemente el compromiso que tenía no era el mismo que tenía yo. Y entonces fue cuando, gracias a la aparición de otros compañeros, el programa pudo salir adelante, porque si no, me hubiera quedado yo solo. Y lo cierto es que estos fueron Alberto y Adrián, aparecieron en el programa 3 y a partir de ahí todo cambió. A partir de ahí ya fuimos 4, rápidamente cada semana uno iba esforzándose un poco más, otro iba esforzándose un poco menos, íbamos toqueteando un poco más o menos el terreno en el que nos podíamos mover más fácil o más difícil, y ahí comenzó, digamos, la historia de Movie Show. Un Movie Show que primero publicó en iVox de un Atlántico Radio, luego se independizó, por así decirlo, a su iVox propio, también pasó a YouTube donde publicamos los podcasts y algún que otro vídeo especial de vez en cuando, y de esa forma digamos que creció, digamos que pasó de ser un proyecto de clase a ser un proyecto mucho más grande, que al final acabó convirtiéndose en un trabajo fin de grado, y además sigue adelante prácticamente como un trabajo, que al mismo tiempo es un hobby, pero sigue siendo muy importante, especialmente para mí, que tuve esa idea y que pude, gracias a mis compañeros, llevarla a cabo. Y eso es lo que os voy a contar en los próximos vídeos, la historia de la temporada 1, de la temporada 2, etc., de este querido programa de radio o podcast sobre cine, que es lo que más nos gusta a todos. Así que os espero en los próximos vídeos para descubrir cuál fue la verdadera historia de cada temporada de Movie Show. ¡Adiós! ¡Adiós!